¿Cómo está toda nuestra gente? Aquí seguimos con mi compadre El Muecas, aquí en el techo, aprovechando la sombrita. ¿Cuál techo? Aquí en el techo, de luz de toda la raza, vamos a aventarnos, como los gatos, vamos a aventarnos otro bolerito, porque mi compadre, Mike, como lo ven, es un romántico empedernido, y le gustan puros boleros, pero de esos caros, 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 compadre. Es más, que nos digan si les gustan, compadre, pues para ver si los grabamos de una vez, ¿verdad, compadre? Aprovecharles más, y a ver, ¿cuál otro bolero nos sugieren? Vamos a seguir montando más boleros de la época matona, a ver qué les parece este, que en especial, tampoco tenía el gusto de conocer, pero en lo personal me gustó mucho, así que, vamos a ver qué tal nos sale este que se llama Ojita, compadre, vámonos. Ojita, que caíste del árbol, y a pesar de tu amparo, el viento te tumbó. Ahora, que vagas por el suelo, yo te ofrezco un consuelo, que ninguno te dio. Mis besos, tan velozos y tiernos, habrán de comprobarte, lo que te quiero yo. Ojita, que caíste del árbol, sigue siendo bonita, yo mi vida te doy. Mis besos, tan velozos y tiernos, habrán de comprobarte, lo que te quiero yo. Ojita, ojita, que caíste del árbol, sigue siendo bonita, yo mi vida te doy. Ojita, ojita para toda la raza del sur del estadio, toda la raza de Texas. Les mandamos un fuerte abrazo, próximamente por allá nos vemos, ¡vámonos!